¿Será la mejor edición de Verser Jamás Vista? Hola, ¿qué tal chicos? Un gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más aquí al canal de El Halamichi. Muchas gracias, bienvenidos todos los nuevos. Recuerda suscribirte, ya sabes que soy un fricaso del anime y del manga. Más del manga que el anime, ya sabemos que es un nicho chiquito, pero aquí estamos dándole con todo. Ayúdame a llegar ya casi, casi a los 5.000 suscriptores. Y te invito a que te suscribas porque por ahí ya vi en las encuestas de que muchos que visitan pues no se toman. Ahora sí que la molestia es suscribirse ahí, no te cuesta nada darle suscribirte. Ya si quieres activar las notificaciones pues ya es cosa tuya, ¿no? Pero bueno, si te gusta algún video de los que hago con mucho, ahora sí que con mucho esfuerzo, con mucho cariño para ustedes, adelante, suscríbete. Panini Manga España anunció en este último mes, sí, por supuesto, esta nueva edición, sí, del volumen número 42. Que por cierto, aquí lo tengo yo de Panini Manga México, que es el volumen número 42. Por aquí les voy a dejar la reseña para aquellos que lo quieran ver, aunque tienen un poquito de spoiler, se los anuncio de una vez. Pero bueno, del volumen número 42 de Panini Manga España. Y bueno, lo anunció en tres diferentes versiones. Y bueno, vemos esta nueva tendencia en algunos países donde salen ediciones especiales, los cuales les cambian pues la portada, la sobrecubierta, algunos regalitos extra, etcétera, etcétera. Yo la verdad no soy tan fan de los regalos extras, de los extras, que cartitas, que tarjetitas, que cositas, que detallitos así. Yo no soy muy fan porque sinceramente es demasiado lo que compro, demasiadas cosas. Y bueno, tener cositas aquí, cositas acá, no me gusta del todo. Sin embargo, pues bueno, si viene algo extra, pues tampoco se desprecia. Aunque también sabemos que estas ediciones especiales, pues el precio es mucho más caro. Y bueno, Panini Manga ya hizo esto con el manga de Berzer. Lo hicieron en México y también lo hicieron en Argentina y también lo hicieron en España. Que fue en el volumen número 41 que venían estas tres diferentes ediciones a diferentes precios, por supuesto. Venía la edición normal, que era nada más el manga, sí. También venía otra edición que era este mismo, pero con las letras doradas, por aquí lo pueden ver. Y también venía esta edición especial que tenía otra portada, ¿no? Otra portada alternativa, traía sobrecubiertas. Que traía sobrecubierta alternativa, perdón, según dibujaba por Kentaro Miura. Y bueno, también traía el póster. También traía un dos en uno con la edición de Duranki, que fue la que yo compré. Compré la especial con el manga de Duranki, esa fue la versión que yo compré. O sea, digamos que compré la segunda propuesta de Panini Manga España. ¿Por qué no me interesó comprar la de letras doradas? Y pues la sencilla, pues si la compré. Digamos que compré dos ediciones en esa ocasión. Y bueno, no solo fue en España, digo, también en México sacaron la edición especial. Que fue el volumen número 41, que también con esta portada alternativa. Y este manga tenía sobrecubierta, algo que los mangas de Berzer no tienen sobrecubierta en México. Pero tampoco incluyeron el póster ni la guía de personajes, algo que ya les he dicho. Y venía en este estuche, ¿no? En esta carpetita. Y adentro traía un regalito, ¿no? Que era esta litografía también de un dibujo exclusivo de Kentaro Miura, de los últimos que hizo. En Paz Descanses, Sensei Miura. Bueno, venía con este regalito que es una litografía. Y que, bueno, yo les digo francamente, estos extras a mí, la litografía, eso, pues son buenos, son interesantes. Pero no es algo que me, que digas, que me rompa el sueño, ¿no? Este tipo de ediciones. Sabemos que en el fondo lo hacen para poder vender más caro los productos, ¿no? Que se suban un poquito. Y, bueno, también la edición japonesa tuvo su edición especial que fue, digamos, esta edición que traía, pues un pergamino, ¿no? Miren, un pergamino también con la misma imagen, este espectacular, que la verdad es que es un regalazo. Y también traía un CD-Drama, CD-Drama aquí, con parte del audio del sueño de Cáscano que vimos ahí en este volumen, el volumen 41, donde van a, pues, a liberar al fin la mente de Cáscano. Ya lo hemos platicado por ahí. Y, bueno, que ha anunciado Panini Manga España para esta edición que de ahorita se los demarco va a salir en el mes de octubre del 2024. Sí se tardaron porque, pues, ya salió la edición en inglés, ya salió incluso aquí en México. Creo que está a punto de salir ya de la Argentina. Y se van a esperar hasta octubre para sacar estas tres ediciones que se las voy a mostrar. Y las tres propuestas que nos trae Panini Manga, pues, son estas tres. Por aquí van a ir apareciendo, por supuesto. Que la primera es la edición normal, la edición sencillita, hasta que, bueno, que ya tenemos aquí, que a muchos les pareció muy colorida y eso, que es esta misma portada. Obviamente ya saben que Berser de España, pues, tiene otra fuente que la verdad me gusta bastante. Es muy así, muy antiguo, muy barroco. Vemos aquí, es una portada alternativa y vemos una portada de Griffith que se ve bastante bien. Ahí está y también va a traer unas postales. Yo no soy muy amante de las postales. La verdad es que las postales que me salen en los tomos, pues, ahí quedan en los tomos o por ahí las tiro. La verdad es que tampoco es que me entusiasme mucho esto de las postales. Y también tenemos, por último, que viene siendo esta portada alternativa con las letras doradas y que trae esto que es muy interesante. Trae unas cartas de Tarot y que son, la verdad, bastante, una propuesta muy interesante. O sea, el hecho de que es Berser, oscuridad, brutalidad y vemos una magia, por supuesto, y hay brujas y todo en Berser. Vemos unas cartas de Tarot. La verdad es que está muy ad hoc, la verdad. La verdad es que esta edición de las cartas de Tarot me parece muy tentadora. Y bueno, pues, tenemos que ver cómo va a estar todo esto. Momento. Esta edición ya salió por Glenath en Francia y vamos a ver aquí estas imágenes. Sí que está. Miren, miren. Trae un cofre. Trae un cofre espectacular. No sé si lo pueden ver con esos materiales, esta cosa guinda roja así con adornada. Y luego ya abriéndola vemos, por supuesto, vemos el tomo y vemos aquí estas cartas de Tarot. Y vemos aquí, mirenlas, mirenlas. Qué fantástica está. Ahí obviamente viene el nombre abajo de la carta y una imagen. La verdad es que está tremenda. Como pueden ver aquí, miren este cofre, miren esta belleza, ¿no? Miren ahí, por supuesto, tenemos el tomo y tenemos ahí esta cajita donde están las cartas de Tarot. Y vemos que son bastantes tarjetas de Tarot. Ojalá, ojalá, lo estamos deseando que Panini Manga saque este cofre. Yo dudo que Panini saque este cofre, ¿no? Con todo bien acomodado, cajita especial. Difícilmente lo va a hacer. Pero bueno, que saque el póster que nos va a dar. Que por cierto, este póster que también anunció Panini es un póster, pues, ya repetido. Una imagen que ya vimos del volumen. Por así que es del volumen número 42, la imagen repetida. Pero bueno, si incluye estas cartas, está espectacular. Sería mucho pedir que traiga el Pacno, que tenga este cofre tan espectacular. Con este tablero rojo que trae aquí, ahora sí que Verser, de la edición de Glenat. Que saben que Glenat es la que lo publica en Francia. Y bueno, la verdad es que las tarjetas se ven espectaculares. Y bueno, yo se apostaría por conseguirme esta edición o esta edición de las tarjetas. No sé, se me hace que ya las de... He visto ahí en algunas páginas de Francia y ya está agotada la edición 42 de Verser con estas cosas especiales. Así que es muy difícil de conseguirla. Pero bueno, ustedes decidirán qué edición es la que más les gusta y cuáles van a escoger. Obviamente yo voy a comprar de cajón la edición normal, natural. Porque así va mi colección. Aquí una fotito de toda mi colección. Que tengo de Panini Manga y Glena DDT. Que es la edición española, que es espectacular. Con póster y todo. Y que yo siempre he dicho que es mucho mejor que la Verser Deluxe. Porque a mí no me gusta la tapa dura, ¿no? Aunque a muchos les guste, a mí no me gusta la tapa dura. Me gusta el manga como se hace allá en Japón, ¿no? Pero digo, eso ya son gustos. Y bueno, aquí en los comentarios ponme qué edición vas a comprar. Si te vas a animar a comprar esta edición de Panini. Estas tarjetas especiales. Que pues a muchos les gustan todos estos regalitos. Como les dije, yo no soy tan fan de estos regalitos. Pero es que estas cartas de tarot se ven muy prometedoras. Y la verdad es que van a quedar ahí guardadas. Porque yo difícilmente estas cosas yo las muestro. Si acaso se las voy a mostrar en el unboxing. Si es que las consigo y logro comprarlas. Este, del video se las voy a mostrar. Pero ahí van a quedar para siempre, ¿no? Para siempre y para la posteridad. Pero bueno, muchísimas gracias. No te olvides de comentar y suscribirte. Soy tu amigo Hanamichi. Hasta la próxima.